Aquí me quedé y tú me fuiste a dejar en la mañana. No, es que no estoy loca. No, es que no me voy a ir. Es que no me voy a ir. Quiero que te haga responsable. ¿Qué se tiene que hacer responsable, mixto? Usted también, ma. No, no, no. No, no, no. Desde el sábado para acá. ¿Por eso? Seguramente, usted todavía le queda la vida. Y ven para acá. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo video de su amigo Losevichurro Show. Vamos a hacer un pinche video bien perrón. ¿Dónde? Estoy honesto. La agarro con este. Con este me cante porque no la encontramos. No la encontramos. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer con esta prueba? Algo se nos tiene que ocurrir. Y, pues, desgraciadamente, pensamos en nuestro amigo el Cholo Venado. Y planeamos si las cosas se nos dieron. Le vamos a aplicar una broma. Y aquí la cómplice, la que va a ser parte de todo esto. Sí, porque todo el mundo está diciendo, ¿quién es ella? ¿Por qué está ella? ¿Qué traman? Se las presento. Ella es, este... ¿Cómo te llamas, güey? Carla. Carla. Ella es Carla. La pueden encontrar en las ranas aquí en Culiacán. Es una amiga aquí de nosotros, de aquí de cerca de donde vivimos nosotros. Y la conocemos y sabemos que está bien tronada. Entonces dijimos, la morra está jala. Y yo sí que si se jala la morra, la broma va a salir bien. La broma consiste en que ella va a ir a la casa del Cholo. Bueno, nosotros la vamos a llevar y le va a presentar esta prueba de embarazo. Donde le va a hacer creer que el niño que espera es del Cholo. Pero aclarando, no está embarazada, no conoce al Cholo. El Cholo ni siquiera sabe quién es ella. Entonces, pues... Pero cuando se trata, pues ella a ver qué le dice. No, sí, tú me trajiste aquí a tu casa. Y que el Cholo acá no va a rato. No, lárgate de mi casa. Aquí no quiero. Bueno, amigos, sin más que decirle y sin más que meterle a este video. Vamos de una vez que a la broma para que vean cómo sale esta broma. ¡Vámonos! ¡Vámonos a la casa del Cholo! Amigos, pues ya estamos aquí. Ya llegamos aquí a la cuadra de donde vive el Cholo. ¿Cómo le vamos a hacer, güey? No sé, pues que se baje ella y que ahí toque la puerta. Ya sabes dónde es, ¿no? Ya te dijimos. Tú llegas, tocas la puerta y ya nomás preguntas por el Cholo. No, Cristian. Cristian, Cristian. Se llama Cristian. No se te olvide, ¿no? Se llama Cristian. Tú toca y si no sale nadie grita, Cristian, Cristian. Y hasta que salga. Ey, pero que no te va a ganar la risa, ¿no? Sí. No, sí. Bien concentrada, bien concentrada. Nunca te salga de tu papel. Y ahí tú que vaya fluyendo, que vaya fluyendo. Bueno, pues, amigos, esperemos que nos salga bien esta broma. Y, pues, ¿cómo se dice? ¡Amenos! El venado no sabe a la que le espera. Ahí va, ahí va. No, bien decidida, bien en su papel, amor. Sí, güey. En un descuido que se le agarre muy en serio y que le patee la moto a la vez. ¡Cristian! 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 Sí, está. ¿Quién lo busca? Pues, yo venía a platicar con él. ¿Y sobre qué? Es que... Son cosas personales, pues. Le hablo. Por favor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué has hecho? ¿Ah? ¿Qué has hecho? ¿De qué o de quién eres? ¿No te acuerdas de mí? No. Ay, ¿qué quieres? Manda. ¿Qué quieres? Es que está seguro. Pues, ¿de qué? ¿De qué? ¿Por qué? No, pues, es que... Venía a platicar contigo, pues, a saber qué has hecho, cómo has estado. Pues, todo bien. Aquí estaba muy agarra. Qué bueno. Oye, venía a platicar contigo. ¿De qué? Pues, ¿qué? Es que no creo que no te acuerdes de mí. ¿No te acuerdas de mí? ¿De dónde? Es que mírame bien. Acuérdate. No, ¿de lo que te hizo no? No, ¿de una fiesta? ¿Qué fiesta? Yo casi ni salgo. Ah, ¿una fiesta? Ni salgo, pero, pues, ni salgo, pero casi que tú digas que medallé con, así, con mujeres, no me acuerdo, ¿sí? Apenas que te hayas pintado o algo, así, no me acuerdo. No, pues, que, obvio que tienda va arreglada, pero, pues, acuérdate. ¿Pues cuándo fue? No, pues, la semana pasada habíamos salido. ¿Pero dónde? En una casa de un amigo tuyo. ¿Qué día, exactamente? La verdad, no me acuerdo, nada bien peda. ¿Tú? Sí, tú también. Oh, ja, ja, ya tenía rato que no tomé. Bueno, sí tomé lo tuyo pasado, pero, 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 pues, no, tú también no se me hubieras cosas tomando, ¿no? No, pues, es que, mira, te tengo un regalo. ¿Qué? Ah, ¿qué es eso? Pues. ¿A la vez qué? ¿Por qué la tiras? No, tú, esa madre, ¿qué no es una prueba, no? Pues, es una prueba. ¿Eh? ¿Y yo qué? Pues, es que, ¿está ya embarazada? Ah. ¿Sí? Pero ese qué, no, no. Pero no manches, eso no, no te diré, no. Pero, pues, ¿eso qué es? ¿Las vayan de ahí, no? No, pues, es que estoy embarazada. Pero, ¿por qué la tiras así en la mano? Porque el niño es tuyo. No sé, mentira, ¿cómo va a ser eso? Es que sí es tuyo. Claro que sí. No, es que acuérdate, te estoy diciendo que te acuerdas. Ajá, te la daré nomás, está mal, no, ¿por qué no? Tienes que mirar, ¿para qué? Por si la miró, ¿ves? Está positiva. Yo qué voy a saber de ese nombre, de ese de cosas. Es que mírala. ¿Qué? Oiga, la estoy viendo, ¿por qué? Pues, es que... Las farmacias venden muchas. Por eso, pero no las venden positivas. Ya, dime. Nos fuimos en una fiesta. ¿Qué fiesta? ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Tú me trajiste aquí? ¿A dónde? Aquí, a tu casa. Ah. Sí, aquí estuvimos. ¿Con quién vienes o qué pedo? Vengo sola. Vengo a platicar contigo. ¿Eh? Vengo a platicar contigo. ¿Pero de qué? ¿De eso qué? Dime, ¿qué pedo? Pues, que hayamos venido por acá, para tu casa. No, esto no. No, ¿cómo voy a estar loca si yo me acuerdo de todo? No, yo ni novia tengo. No, pues ya sé que no tienes novia, me dijiste. Sí, sí. Había novia. Por eso, por eso vine para acá contigo. No vengo con nadie. ¿Con quién vienes? No vengo con nadie. Dime, ya. ¿Dónde vives? Vivo por allá. ¿Aquí cerquita? Sí, aquí cerca. Sí, es como que si no se conocía, pero no. No, no, la les da. No, pues es que fuimos a una fiesta, como te digo, y me trajiste para acá, para tu casa. No, no. Tan mal tú, también mal. Aquí habíamos venido, no creo que no te acuerdes. No, no me acuerdo. ¿Cómo, cómo? Estabas loca tú, no. ¿Qué? ¿Qué dice la muchacha? Es que no sé qué es que viene un pato para la casa. ¿Qué dice? Pues que estoy embarazada. No sé qué tal mujer. No, es que no estoy loca, acuérdate. No te reconozco. Sí me conoces, sí me conoces. No vengo con nadie, vengo yo sola. Ay, pues ya sé cómo está el rollo, me gusta. Ay, ¿estás embarazada? Sí. Él me trajo. Pero no la agarre, porque pues la mujer yo creo. Sí, pues es que yo había, él me trajo para acá, ¿por qué cree que yo sé dar para acá? ¿Y en qué vienes usted? Me vine a pie, aquí vivo cerca. ¿A dónde? ¿Quién te trajo? ¿Mande? ¿Quién te trajo? Yo vine sola. ¿Y desde cuándo qué? ¿Según tú cuándo viniste aquí a la casa conmigo? Vine el sábado pasado. El sábado pasado, ¿qué sábado? Ay, pero fui yo el sábado pasado. Ay, ya tan pronto saliste embarazada. Sí, pues que yo me había venido con él. Y no te bajó ese día. No, ¿me debió haber bajado? Desde el sábado para acá, entonces ya sé. Oye, Cristian, pero si yo ya vengo. No, yo no me acuerdo de llamar. Oiga, entonces, ¿cómo voy a dar yo para acá? Ay, pues, no, es que ya sé cómo está el rollo yo. No, no, creo que hice verdad eso. O si yo supiera. No, pues, es que te estoy diciendo. Ah, está loca. Ya, me acuerdo. ¿Me vas a llamar tú? ¿Me llamo Carla? Ya mejor me despordo del minuto. No, es que ¿por qué me voy a ir? Tienes que corresponderme como eres. A ver, a ver, a ver. ¿Tú? ¿Tú andas con él? No, es que no andamos. Ah, no, no. Ese día, o sea, ese día sí me había dicho, pero, o sea, yo tengo la culpa de que él haya estado borracho. Es loca, tú supues que yo sí tomo, pero tampoco yo sé lo que hago. Por eso yo sé que sabías lo que haces, por eso yo vine. Por eso, ¿y si tú dices que tú sabes lo que haces? No, aunque también no te pongo al lugar de ellos. No, 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 no. Es que, ¿cuántos años tienes tú? Tengo 18. 18, bueno, ya eres mayor de edad, ¿no? Pero tú, de igual manera, tú tienes que ser responsable de algo. No, esto es mentira. Es que no es mentira, no es mentira. Acuérdate. Tan loca, tan loca. Y no vas a ver yo seguramente. No te pesejo. No, pues yo creo que sí. No, es que sabes perfectamente. Entonces, ¿cómo vine a dar yo para acá? No, pues no sé. No, pues que sí sabes. ¿Y en qué te trajo? ¿En el carro o en la moto? ¿En el carro? Sí te presté el carro el fin de semana. Ah, pero... ¿Y andabas en el carro? Pero usted, ¿qué más no sabe? Pues si yo cuando salgo... Andabas conmigo. Yo cuando salgo a tomar, sí salgo en el carro. Pues porque en la moto no, pero... No, por eso, según tú, vas a decir que estás embarazada de mí, seguramente. Entonces, ¿de quién voy a estar embarazada si de esta noche me la pasé contigo? ¿Y qué tal? Y ya se cuenta que sí. ¿Qué voy a saber yo? ¿Y si fuera verdad? ¿Cómo voy a saber que me voy a saber? No. Pues hay muchas maneras de comprobar. Hay muchas maneras. ¿Es que es tuyo? No, no, no. Hay muchas maneras de comprobar si es tuyo o no. No, no, yo no sé. No, pues la manera que quiera la podemos hacer, pero el mismo es de él. ¿Tú qué piensas que sí? No, yo qué voy a pensar, pues yo sé ver. Yo sé ver, a mí no sé. Me da la roña. ¿Eh? Me da la roña, pues yo sé que no. No, pues es que, ¿cómo dices eso? Es que eso no es juego. Yo sé que no juego. No es juego. Si ella dice que vino. Está loca, está morra, mano. Se vino contigo, que se quedó aquí. Te quedaste aquí. Aquí me quedé. Aquí se quedó, Cristian. Está loca, mano. Usted también. Usted se hubiera dado cuenta. Aquí me quedé y tú me fuiste a dejar en la mañana. Está loca, es que no estoy loca. No, ya, hombre, ya. Ya, vete por donde vivía. No, es que no me voy a ir. ¿Qué quieres que haga? Es que no me voy a ir. ¿Qué quieres que haga? Quiero que te haga responsable. ¿Por qué? ¿Por qué te tienes que hacer responsable, mijito? Usted también. No, 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 no. Desde el sábado para acá. ¿Por eso? Seguramente usted todavía le crea la mañana. ¿Qué pasa? Y ven para acá. Oiga. ¿Qué escándalo traen? ¿Qué escándalo traen, oiga? A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿En qué? No, no, se pasaron de lanza. ¿Por qué? ¡Guatuba! No, no, no. ¿Qué es broma? Sí, es broma. ¿Quiere que haga el cholo? Allá adentro. ¿Se enojó? ¡Cholo! Se pasaron de lanza, pues. Mira, me tiemblo en la pierna de que iba a ser abuelo. Hazte cargo del niño. Hazte cargo del niño. Ya sabía, wey, no mal, wey. Hazte cargo del niño. Hazte cargo, wey. Eh, dejas de la rifaste, wey, machi. Mi mamá se pasó, wey, wey. Eh, guachas. Dos mujeres, wey. Contró nombre a la verga. De este momento. Y mi mamá todavía está bien. Ay, wey, tu papá quiere un nieto, wey. No, no, no. Sí quiero, no. Pero así, así, no. No, no, no. Ay, ¿qué? Y le metió a la muchachona a acá para su casa en la noche, Cholo? Dicen. Cholo, qué pedo, wey. No andes metiendo mujeres a tu casa, wey. Se me hace muy así, pues. No, no te lo solía nada. Estaba bien cagada. La veía por aquí. Sí, te miraba la cara de allá. Y como llegó la morra sola. Y andaba buscando pa' la lana allá, banda de dónde, wey. Ese pensado. Esta morra, la neta, más directo para la Rosa Igualupe. La neta, sí se la rifó, machi, te la rifaste, wey. Te mereces 10, un millón de likes, te los mereces, wey. Y ese pinche prueba embarazo, mi alma. Una prueba, una prueba. Amigo, pues. Suscríbase a mi canal. Suscríbase al canal del Cholo, ya que le hicimos la broma. Sí, mor. Suscríbase al canal del Cholo. También tiene contenido chilo, bromas, pesadas también. Ya está mi amá, loco. Eh, tu mamá esa vez estaba molesta, pero contigo, wey. Sí, wey, ya se iba a poner a preguntarle bien, wey. Ah, yo pensé que se iba a poner a comprarle comiquitas, ¿no? Ya me iba a tomar un café. De ahí para adentro. Un cafecito. No, más el Cholo ya estaba planeando el baby shower. ¿Por qué me hacen broma de mí, culero, culero? Ya, está bien. Yo también llevo calmado con ustedes desde el día que me hicieron la verga. Sí, nosotros también, pero es una broma. Es una broma inocente, wey. Estamos desencajados. No le quise decir hacer nada, wey, cuando usted me hizo una pinche broma de la verga en la cabeza. Ay, cuando no hiciste la del Panteón, ¿no te acuerdas? ¿Quién es la del Panteón? ¿Acuérdate la del Panteón? No, yo nunca quise hacer una broma por lo mismo porque no estuvieran cagando la verga. Y vienen otra vez a la verga. Con la del Panteón cagué una tripa, wey. Bueno, amigos, sin más que decirles, si les gustó este video, no se olviden de dejar su comentario, dejar su like y suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Vayan al canal de mi compa Cholo también, suscríbanse y apuyan a este wey. Y pues esperen más videitos chilos como este. Y aquí escriban un hashtag amén por la mamá de Cholo que casi quisimos que le pegara hasta azúcar a la señora. Y pues nos vemos. Están invitados al Baby Shower del hijo de Cholo. Y pues amigos, nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos!